Música Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más Solo algunas horas ocurrieron para que la presentadora Linda Palma preocupara a sus cientos de seguidores Tuvo que salir con ayuda del set del canal Caracol ¿Cuál fue el motivo? Descúbrelo acá y quédate hasta el final de este video Linda Palma se convirtió en una de las presentadoras más talentosas y nombradas en los medios nacionales Debido a su extensa trayectoria en distintos proyectos de televisión Donde mostraba su actitud, belleza y estilo para conducir toda clase de formatos Su paso por el entretenimiento ha dejado huella ganando reconocimiento de los usuarios de redes sociales Sin embargo, la presentadora se ha robado las miradas y la atención de algunos seguidores Durante esos últimos años, luego de que le fuera diagnosticada la esclerosis múltiple Una enfermedad autoinmune que padece y ha tenido que aprender a lidiar A través de sus cuentas oficiales de las plataformas digitales La economía ha contado un poco de su experiencia con esta enfermedad Dando detalles de cómo lidia con ella en el día a día Y cuál ha sido el proceso que lleva para su recuperación Muchos internautas están al tanto de sus actualizaciones cotidianas Una de las más recientes llamó la atención de forma particular Linda subió un video a Instagram en el cual aparece finalizando su sección de entretenimiento en Noticias Caracol Lo curioso es que justo cuando se despide su espacio informativo Dos personas corren para ayudarla a salir del set de filmación ¿Por qué tuvieron que socorrer a la presentadora? En el 2006, cuando Linda tenía 21 años, se le diagnosticó esclerosis múltiple Esta enfermedad, según el portal, afecta al cerebro y la médula espinal Altera y en casos muy críticos puede llegar a deteriorar el sistema nervioso de una persona Entre los síntomas principales, según el citado medio, aparece la debilidad muscular Las alteraciones de la vista, inconvenientes de coordinación y equilibrio Y bloqueó lentitud de la comunicación entre el cerebro y el cuerpo Pues bien, desde entonces Linda empezó a lidiar con el padecimiento a la par que consolidaba su carrera en el mundo del espectáculo A mediados de 2017, tuvo un episodio complejo de salud relacionado con la enfermedad Desde entonces comenzó un proceso de recuperación para fortalecer su movilidad Desde esa época, los internautas han estado muy pendientes de su salud Más aún teniendo en cuenta que ella solía publicar videos y fotografías de sus procesos terapéuticos Durante este año no publicó mayores contenidos al respecto Sin embargo, el video reciente en el cual aparece recibiendo ayuda para salir del set Encendió las alarmas de sus seguidores No puedo estar de pie por mucho tiempo A raíz del video en el set de Noticias Caracol, varios usuarios de redes se alertaron Dado que de pronto ella estaba sufriendo alguna baja importante de salud Pero la misma palma le salió el paso a los rumores y aclaró la situación Por ello, entonces, que de vez en cuando necesita una mano Como en esta serie de ocasiones Linda con apenas 36 años tiene una trayectoria más que destacable Además de su espacio de entretenimiento de Noticias Caracol Trabajó como presentadora en certámenes como A Otro Nivel y La Voz Kids Si suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Solo dándole clic a la campana para que YouTube te notifique mis nuevos videos No te pierdas ningún chismecito de la farándula colombiana Deja tus comentarios en la parte de abajo Comparte esta noticia y dale like